La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció cambios de mando en la institución y reapareció al comisionado general Pedro Rodríguez Argueta, quien llevaba meses en las sombras y del cual se informaba que había sido detenido junto al comisionado general en retiro Adolfo Marenco Corea, exdirector de investigación e inteligencia de la policía, quien sigue encerrado en el chipote. En una nota informativa del fin de semana, la policía informó que el comisionado general Rodríguez Argueta habría sido removido de su cargo como jefe de la delegación policial del Triángulo Minero y trasladado a la Dirección de Seguridad Pública Nacional. La rotación en los mandos policiales también alcanzó al comisionado general Sergio Gutiérrez Espinosa, quien se desempeñaba como jefe de la delegación policial de Matagalpa y ahora asumirá la Dirección de Investigaciones Económicas, un cargo que dejó vacante el comisionado mayor Iván Escobar Ramírez, quien pasó a director general de la empresa administradora de aeropuertos internacionales. El comisionado general Luis Fernando Barrantes Jiménez, que se desempeñaba como jefe de la Dirección de Seguridad Pública Nacional, asumirá como jefe de la delegación policial de Matagalpa. En una entrevista con Esta Noche, la socióloga y experta en temas de seguridad Elvira Cuadra valoró que la reciente detención del exsubdirector de la Policía Nacional Adolfo Marenco revela fisuras en el círculo de confianza y lealtad de Daniel Ortega. Lea los detalles en Confidencial.digital. Cinco organizaciones francesas condenaron el juicio político y la persecución en contra de las ciudadanas franco-nicaragüenses Janine Jorviler y Ana Carolina Álvarez Jorviler y solicitaron a las autoridades que intervengan cuanto antes para obtener su liberación. El comunicado firmado por Solidaridad con la Tierra, el Comité Ocitania de Nicaragua, el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua, Francia América Latina y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, también pide la liberación del esposo de Ana Carolina, Félix Roy Sotomayor, que se anule el juicio en su contra y que París le conceda asilo político. La captura de estos tres ciudadanos ocurrió como un acto de venganza cuando la policía no encontró a Javier Álvarez, padre, esposo y suegro de los detenidos, respectivamente, quien era el perseguido político. El régimen sandinista inauguró este lunes 23 de enero el ciclo escolar 2023, con un acto central realizado en el Instituto Héroe Nacional Rigoberto López Pérez y un enlace virtual con otros centros educativos públicos del país. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión solo se utilizó la bandera nacional en el acto y no la del Frente Sandinista, que había sido impuesta por el gobierno, aunque el proselitismo político siempre estuvo presente en los discursos de las autoridades educativas, como es el caso del ministro asesor de la Presidencia para Temas de Educación, Salvador Banegas. Según el Ministerio de Educación, alrededor de 1.8 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresaron a los salones de clases este lunes. Los economistas Enrique Sáenz y Marco Aurelio Peña dudan que se materialice el pronóstico del presidente del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, quien prevé un crecimiento del PIB de entre un mínimo de 3% y un máximo de 4% para este 2023, mientras diversas entidades internacionales lo sitúan en alrededor del 2%. En declaraciones ofrecidas al programa 15 Minutos, que transmite Canal 13, Reyes dijo que el próximo año los organismos internacionales indican que podría haber una desaceleración mundial y ponen el PIB del mundo creciendo alrededor del 1% y que en ese contexto, Nicaragua crecería entre 3% y 4% gracias al dinamismo del comercio internacional. Aquí es importante hacer ver la calidad del crecimiento, qué tipo de crecimiento económico está reportando, cuáles son los factores y los determinantes del crecimiento. Hay que revisar cuáles son las causas que explican esa tasa de crecimiento, porque no es atribuible a la gestión económica de la dictadura. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos lo mejor de las noticias satíricas de la semana en Fuera de Broma. En esta ocasión te contamos sobre el alcalde renunciado, lecciones de inflación con William Grisby y la batalla de las pugnas en el FSLN. La batalla real de la WWW será en Managua. Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.